No puedo ni a mi simular, pero hoy empiezo a temprar Empiezas tú a desnudarte, me dirías y me pides más Sudados los dos, me di el control, me creo y solo sé que te siento Solo sé que te siento Me cuenta la bici y me dicen que no quiero sentir tu cuerpo, besar tu boca, sentir tu piel Y cuando me tocas, haciendo los uno, los dos, sigo sintiendo ese costillero Y cuando te miro a la cara veo que está gustándote Estás disfrutándolo y me pides más No hay medicina que pueda a mi curarme No, no Solo la que tú quieras, si no me das de lo tuyo, empiezo a desesperarme No, no Y me pides más No puedo ni a mi simular, pero hoy empiezo a temprar Empiezas tú a desnudarte, me dirás y me pides más Sudados los dos, me di el control, me creo y solo sé que te siento Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy te toco y empiezo a temblarme, empiezo tú a desnudarte, me miras y me pides más, sudados los dos, perdí el control, entre ellos solo sé que te siento. Yo solo sé que te siento, te esperan y si me dice que... ¡Suscríbete!